Música Hey buenas suscriptores de youtube como estan brand como estan Y en verdad que mala suerte tengo, en serio es una pesima suerte la que tengo Ok, ya habia grabado el video, ya habia nada mas tiene que pasar los archivos Y en el momento que estoy pasando los archivos me dice que hay un error con el copyright Osea el mismo programa me lo dice y se cierra, pero bueno como fue el principio y la entendia mas o menos Pues no me importaria grabarlo otra vez, en normal, vean aqui esta, es hospital Vamos a eliminarlo Y vamos a ponerle Vamos a darle El, basicamente es como el, antes de que pasara todo, entonces pues ahi te explica mas o menos las cosillas Se las voy a poner para que tambien la entiendan y tambien si no viste el final te lo dejo aqui Y pues para que lo cheques Aquí me va a quedar cada lado para los que quieran leerlo ¡Gracias! En el momento que no se espera traigo ¡Ramad algún día! No tienes que despertarse, pero abriste tu ojos ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien te golpeó? Aquí, déjame ayudarte ¿En serio? ¿Tienes estas alertas? Estoy muy ocupado aquí Parece que hay un problema En el engine... Dice que Hope hiciste un asunto lateral ¿Vale a Hope? ¿Vale a Hope? No... No... Shit... Shit, 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 come on Ahí vieron que se llama Billy Hope No me había dado cuenta de eso que habían dicho que Billy Hope Que hizo un asensio o esa cosa Creo que se piro de la mente y... Sé que no me voy a despertar de hacer... Justo cuando la envío, nada Tiki 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 tiki... Server, quien sabe que... Puta, siempre tienen que fallar los malditos servidores ¿Qué dice aquí? Coffee... wow Shit, nigga No... No... ¿Qué te importa? No... Ah, bueno... Al menos, por fin... Oh... Esos zapatukis Esto es la... Unico... La única ocasión Que vamos a ver... Personas... Interactuando... Sin tener que estar golpeándose O comiéndose entre ellos Lord Valdomero Lord Valdomero Ya déjame decirlo, Billy What's up, bitches What the fuck, ¿qué te pasa en los brazos, hijo? Los tienes morados Dios mío Ábranse Y aquí fue donde se acabó Oh, a ver, espera, shit No, puto Ayuda, ayuda Van a violar, violación No, violación ¿Tiene un peinado caro hipsteron? ¿Tienes que ayudarme? ¿Tienes que ayudarme? Hey, calma yourself ¿Esto es una seguridad? No está bien, agente Mr. Park fue solo sorprendido Estoy seguro que todavía está calmo Y va a terminar su trabajo En su sala Verga, qué culero trabajar aquí Carajo, pinche mamón A ver, estúpido Ya me dijeron eso Pendejo, ve Como si fueras diferente A él Son iguales Niño ratas O sea, ni siquiera tienes un arma, hijo No, no tienen arma Solo unas esposas Qué jodidos No eres un policía De verdad, niño ¿Alcanzan a ver a alguien? Por cierto, esta es mi oficina Dios mío Oye, yo cerré la puerta Yo me di cuenta Que no había nadie Eres igual a todos Niño ratado Confinamiento Forzado Que gracioso Pinche mamón Morfogenic Morfogenic Super golpe Y Billy Mandy Ha llegado a la hora Él me levantó todo Ebrido Oh, shit Adiós Está a muerte, hijo Ya te mueres Y se fue la luz No te lo están haciendo a ti, hijo Y así es como empieza un Daily Life Click, cling Hashtag Todos somos Daily Life Lo peor es que de repente Nada más dos horas Y puta Oh, shit Ese también se De repente ya están todos locos No entiendo cómo se hizo tan rápido eso Crees que me voy a esperar aquí Niño rata Ah, pensé que sí venía Oh, shit Lo partió a la mitad Lo dejó en puros huesos, ¿no? Puro, eh Puro hueso Just do it Just do it Tu piel durará Hijo de puta Qué miedo Y él me levanto de repente Qué con eso No me está así Me estás diciendo Ok, si te veo la cara De que eres real Ok, como yo Pero quieres Que te abra la puerta Ok No prefieres Otra cosa Bueno Tu peir ¿Qué te dije, amigo? Vean No manches Nunca había O sea Había visto que salía como del piso Pero ahí Dios Te voy a alcanzar Te voy a alcanzar No, no, no No, 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 no Diablos No, soy uno de ellos Creo que uno de ellos Contralaría una cámara Una mano Hago chistos muy malos Digamos que es algo falso esto ¿Saben? Ah, es donde se le pusieron cerebro No me acuerdo por dónde Tenía que ir aquí ¡Hijo de puta! Hijo de alto madre ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Algún lugar? ¿Algún lugar? ¿Dónde esconder? No hay No hay Ya lo había perdido Este, es que Al menos de que regrese Lo cual no le ve muy sentido Si no, ¿para qué escalaría esto? No la podemos romper así Hay que soltar las esposas De la puerta Eso pensé Rata Ven No te tengo miedo Esos pantaloncillos Que te cargas Bueno, supongo que aquí vamos a dejar El capítulo Que ya tengo cosas que hacer De hecho Así que bueno Así que bueno Ponos a spout Spout Pues start Espero les haya gustado Like for a tus creencias Ellos de los creencias Ellos de los creencias Aquí tomo un saludo Y nos vemos en otra Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!